Yo fui quien lastimó tus ilusiones Cuando me adorabas Por no comprender lo que había en tus manos Te juro que no tengo nada nuevo Que he vivido solo Que vivo pensando solo en ti Ay, ay, ay Como terminamos ya te llevas todo, todo, todo De aquellas caricias no ha quedado nada, nada, nada Como terminamos ya te llevas todo, todo, todo De aquellas caricias no ha quedado nada, nada de mí Pero yo siempre te llevaré A la parte más débil de mi vida Al lugar más sensible de mi pecho Donde están mis caricias En cada despertar siento morir Mi felicidad la veo en ti Puedes continuar sin destruir mi felicidad Como terminamos ya te llevas todo, todo, todo De aquellas caricias no ha quedado nada, nada de mí Para María José, José Alejandro y José Mario Ramos Los hijos del 10 Mi hija 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 Las que me mantienen enamorado, si eres mi compañera permanente Fiel como la luna que alumbra el perdido soñador Ay, 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 como terminamos ya te llevas todo, todo, todo De aquellas caricias no ha quedado nada, nada, nada Como terminamos ya te llevas todo, todo, todo De aquellas caricias no ha quedado nada, nada de mí Que no sea la gente la culpable de tu proceder Porque siempre, porque siempre, la que pierde es la mujer En cada despertar siento morir, mi felicidad la veo en ti Puedes continuar sin destruir mi felicidad Como terminamos ya te llevas todo, todo, todo De aquellas caricias no ha quedado nada, nada, nada Como terminamos ya te llevas todo, todo, todo De aquellas caricias no ha quedado nada, nada de mí Doctores Wilmer Caicedo y Luis Alberto Marín ¡Oh, chucarín! ¡Oh, chucarín! ¡Oh, chucarín! ¡Oh, chucarín! ¡Oh, chucarín!